Muy bien, gracias Ana. La última presentación de esta sesión corresponde al doctor Sergio Tamayo. El doctor Tamayo es arquitecto egresado de la UAMAS Caposalco, maestro en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UAMAS y doctor en Sociología por la University of Texas at Austin. Es actualmente profesor investigador de la UAMAS, coordinador del Grupo de Análisis Político del Departamento de Sociología de la Unidad Caposalco. Es autor de más de 100 artículos y libros distintivos sobre sus líneas de investigación que rápidamente podrían mencionarse como identidades colectivas y movimientos sociales, cultura política y prácticas de ciudadanía y metodologías cualitativas. Ha sido profesor invitado en la Escuela de Arquitectura y la Maestría en Desarrollo Regional de la Universidad de Chiapas, de la ENA, de la Escuela de Arquitectura, de la Universidad Nacional Ingeniería Nicaragua, en fin, del CIESAS, hasta del Cochabamba, etc. Algunos de sus libros más recientes de su autoría son Identidades Urbanas con Catherine Wilder, Los Últimos Cien Años, Los Próximos Cien, con Ariel Rodríguez Curi, Espacios Ciudadanos, la Cultura Política de la Ciudad de México y con Lidia Tamayo coordinó el arpa de la modernidad. Le cedemos la palabra al doctor Tamayo. Bueno, pues agradezco muchísimo, yo sí, especialmente a Eduardo, a Raúl, a Ana Rosas, a todo el grupo de cultura urbana. La invitación para platicar con ustedes sobre mi lectura, relectura, poslectura de la obra de Néstor García Canquino. No conozco su biografía personal, al menos de alguna de ellas, tengo de suerte aquí allá, al verlo por primera vez en una sala de espera en algún aeropuerto hace 20 años, cuando alguien me dijo, mira, ese es García Canquino. Ah, me dije, ¿no? Está bueno, como dicen en mi coche. Después para mí fue un honor verlo en varios eventos, quizá en Guadalajara, en la Ciudad de México. Quiero recordar, se acaba de ir Néstor, afortunadamente, porque a lo mejor va a ser una barbaridad, pero quiero recordar un congreso de LASA en Washington, D.C., dos días antes que se estrellaran los aviones de las Torres Gemelas, sí pasó, ¿verdad? De vuelta y se entra en 2001 en la Ciudad de Nueva York, yo salí dos días antes del crash y los chismes dicen que, bueno, Raúl ya les puede contar bien el chisme, pero la cosa es que los obligaron a quedarse varios días más en Estados Unidos, a suspenderse los vuelos internacionales, etc. Esas son las anécdotas que me sé, ¿no? Así que mi lectura de Néstor será fundamentalmente a través de los libros y textos que han influido mi reflexión sobre la ciudad, la sociedad, la ciudadanía. Lo haré, pues, desde mi propia experiencia y así lo voy diciendo. Quiero, sin embargo, curarme en salud porque las lecturas y relecturas muy frecuentemente no tienen nada que ver con la intención original del autor. Una entrevista que le hicieron a Manuel Castells se quejaba amargamente porque consideraba que nadie había entendido lo que él realmente había querido decir en sus libros. Todo el mundo, cito de memoria, dice que yo dije cosas que nunca dije. Bueno, a mí también me ha pasado, yo creo que, ¿no? O sea, nos citan y luego nos dice, bueno, eso dije. Por eso mismo, una disculpa a Néstor y a la audiencia por las cosas que voy a decir que dijo, pero que en realidad nunca dijo. Un problema o de imaginarios, como dice Daniel, o de hermenéctica profunda, como diría John V. Thompson. Estuve por primera vez en una mesa de trabajo con García Canclini en un evento sobre la metrópoli que organizó Roberto de Benchuts en la casa de la primera imprenta de América en el centro histórico, ya por 1995, 96, por ahí. Apenas había salido publicado su libro de consumidores y ciudadanos. Yo no lo sabía aún. Había regresado de ser doctorado en la Universidad de Texas, trabajando con Brian Roberts, y venía con la idea de teorizar sobre una ciudadanía que se construía socialmente, que se construía en confrontación entre grupos de ciudadanos con distintas visiones y proyectos de nación que confrontaba y construía en esa lucha un espacio público contestatario, que de eso voy a platicar más adentro. El asunto es que Néstor expone los resultados de un estudio realizado en el programa de estudios sobre cultura urbana de la Guamistapalapa sobre consumo cultural, que Rosas Mantecono acaba de decir extraordinariamente. El estudio, como pueden ver con lo que habló Alar Rosas, contundente. El contexto era la crisis económica de los 80, el inicio del desmantelamiento de las empresas del Estado, el deterioro impresionante de edificios de consumo colectivo, cines, centros comerciales, depreciación del espacio público de la ciudad, calles, parques, plazas. La gente prefería, con el avance tecnológico, rentar películas y encerrarse en sus casas. En un libro que coordiné con Ariel Ludegui Escuri, titulado Los últimos 100 años, los próximos 100, Néstor lo explica en un capítulo titulado México, D.F., ahora entiendo por qué, ¿no? México, D.F., Cultura y Sociedad en el 2010. Se había dado una declinación de los espectadores de 90 millones por año a unos 29 millones en 1995. Se producía una regresión hacia lo privado, al individualismo, al multiculturalismo. Debo decir que me costaba mucho trabajo entender esto, del todo. En la arquitectura se estaba dando la vuelta al espacio doméstico conservador, protector del infernal e inseguro espacio público, de la calle, el lugar de todo, hasta de la multitud siniestra y la delincuencia, entendida así por Luis Barragán, quien se había convertido en el símbolo de la arquitectura mexicana conservadora. Era el nuevo paradigma. Yo no podía aceptar eso. Cuando asumía, con Jordi Borg y Jerry Leferle, el concepto del derecho a la ciudad, entendía la ciudad como espacio público. Y aquí, bueno, sin ánimo de polemizar, quiero decir que a mí sí me gusta más hablar de espacio público que de esfera pública. Un poco del comentario que hacía… Bueno, es otra historia, otra discusión. Entonces, el asunto es la ciudad como espacio público, como colectividad de la solidaridad, de la participación. Es en la ciudad capitalista donde incluso los ámbitos públicos y privados se articulan constantemente, pero se confrontan también. En fin, en esa discusión, recuerdo en ese primer encuentro con Néstor, pues no fue muy cómodo. Igual ya no te cuándo, pero fue así como que… Debí entender que el estudio se situaba en ese contexto de transformación económica, política y cultural, que comento, y representaba una transición hacia otro estado de organización urbana. Así, en esa transición, ya durante los 90, los cines, teatros, espectáculos, sean estos en contenedores o en plazas, se masificaron. Por eso, algo que me impactó o que me ha impactado profundamente de la calidad académica de Néstor, fue la autocrítica que él mismo presentó en ese trabajo citado del México, coma DF, dijo, quiero partir de una autocrítica, pues hemos tenido que rectificar varias veces ideas que habíamos ido construyendo acerca de lo que estaba transformándose en la ciudad. La rectificación, sin embargo, desde mi perspectiva, no debería entenderse como la negación de hipótesis, sino como la posibilidad de diversas formas de explicación de la complejización de un fenómeno. Debería entenderse, digo, como parte de los resultados inevitables de la investigación y sobre todo del contexto en que se mueve. Pero ello requiere, efectivamente, que el investigador sea crítico, como decía Ana Rosas, pero autocrítico, y esto implica que esté formado con ética y profesionalismo, y eso creo es lo que es Néstor, precisamente. Un ejemplo para muchos de nosotros, desde que, bueno, desde antes, pero fundamentalmente cuando leí eso, o sea, no es fácil decirlo. Durante los 90 el uso de los espacios públicos efectivamente aumentó, pero se vinculaba con una fuerte saturación de otros espacios de consumo privado, especialmente la televisión. Dicen esto, cuando comenzó a ocurrir la alternancia televisiva, y esto me encanta, o sea, cuando surgió Televisión Azteca, se pensaba que nada puede ser peor que Televisa. Y sí hubo algo. Estoy además totalmente de acuerdo con la afirmación. No estamos solos ante un predominio de la videocultura sobre la vida cotidiana, sobre la apropiación directa de espacios en la ciudad, sino en un juego pendular, eso me parece muy importante, entre la descentralización de la oferta cultural y comunicacional, que básicamente es la descentralización promovida por estas redes masivas de comunicación y las nuevas tecnologías, y al mismo tiempo una recentralización y re-territorialización. Podemos evocar, entre otros ejemplos, los conciertos en el Zócalo, y ahora hay muchísimos más ejemplos en muchos lugares, que hacen pensar en la reactivación de esta plaza central no sólo como lugar de manifestaciones políticas, sociales y de protesta, sino como parte de la revitalización de un eje Zócalo-Morumento del Ángel Chapultepec como eje ordenador y horizonte de la ciudad. Bueno, con esta frase quisiera entonces vincular al segundo tema de mi relectura, sobre un referente fundamental. Entre 1994 y 2002 formé parte del Área de Estudios Urbanos de la UAMAS Caposalco y del Postgrado de Diseño en la línea del mismo nombre. Como una forma de extender mis estudios sobre ciudadanía observé las transformaciones de las prácticas ciudadanas en la ciudad, pero había que contextualizar el estudio, explicar la ciudad en tanto escenario de prácticas y como de derechos ciudadanos. Me pareció interesante analizar entonces a la ciudad visible, pensando en esa idea de Néstor, de la inconmensurabilidad e inabarcabilidad de la ciudad. Dice, la inabarcabilidad se agudiza en tanto a la capital de México, de modo semejante a otras megalópolis. Se desarrolla como ciudad global nudo de interconexiones comunicacionales, servicios y migraciones, que la comunican intensamente con muchas otras regiones de Norte, Centro y Sudamérica, de Europa y Asia. Una manera entonces de pensar la ciudad era a partir de sus espacios globales y de las representaciones arquitectónicas y urbanísticas de la globalización. El título de mi trabajo fue Archipiélagos de la modernidad urbana. Me gustó el hecho que mis investigaciones, ubicando estas principales arquitecturas monumentales de la modernidad de la ciudad, de repente coincidieran sosespacialmente con varios teóricos sobre la urbanización y transformación de la ciudad, los archipiélagos de la modernidad mostraban a la ciudad visible y, en contraste, por supuesto, evidenciaban una ciudad invisible. Los archipiélagos armonizaban con la visión de las zonas ecológicas de Peter World, concordaban con los espacios de la mundialización de una geógrafa Patricia de Oliveira, se amoldaban perfectamente con la teoría de la centralidad metropolitana de Oscar Terrazas y convergían, sobre todo, con precisión, en la espacialización del consumo cultural de Néstor Garza Cantrín, que es precisamente a partir del eje que comentaba, es decir, que va de Zócalo, Reforma, Ángel Chapultepec, y triangula con el eje de Insurgente Sur hasta Ciudad Universitaria y Pérez Sur. Eso fue en 1999. En 2009, ese espacio se intensifica en términos de espacios de, o archipiélagos de la modernidad o espacios de mundialización, etc. Esta reflexión muestra su importancia porque permite reconstruir un paradigma que rompe con la idea funcional concéntrica del crecimiento de la ciudad que tanto daño ha hecho al influenciar políticas públicas como, por ejemplo, la del famoso Bándoros. La ciudad, dice Néstor, muestra un rasgo de predominio demográfico de la periferia metropolitana sobre el Distrito Federal y la formación de centros comerciales y culturales, en muchos casos asociados, en la periferia interna y externa de la capital. Estamos pasando cada vez más a vivir en una ciudad policéntrica, multifocal y multimodal. Yo creo, y además al oír la conferencia magistral de Francisco Cruces, y además ver esto, y además todos los trabajos del grupo de antropología, etc., que los urbanistas y planificadores deberían hacer efectivamente más caso a los estudios sobre toda esta perspectiva fragmentaria, digamos, de la ciudad, para poder hacer mejores progresistas. El tercer aspecto que quisiera compartir con ustedes es sobre mi tema central de la ciudadanía. Me interesaba conocer la forma como se expresaba y con qué práctica se construía socialmente en relación con la ciudad. En 1994 presenté mi tesis de doctorado sobre estos, transformaciones de la ciudadanía en el periodo de transición entre 68 y 88, en 95, como comenté anteriormente, tanto Néstor como Brian Roberts, cada quien por su lado publicaron estos libros, Néstor, el de Consumidores y Ciudadanos, también ya explicado muy bien por Ana Rosas, y Brian, el título de The Making of Cities, la formación de ciudadanos. Los primeros libros sobre el tema en América Latina, no había otros. Bueno, estaba el de Carvalho sobre ciudadanía en Brasil, que era una perspectiva más desde Thomas Marshall, pero prácticamente después de él no había ningún otro. Ambos autores fueron fundamentales para revisar y actualizar mi tesis para publicar en 99, con el título Los 20 Octubres Mexicanos, Identidades Colectivas y Ciudadanías. Pero la influencia no terminó ahí. También está el de Espacios Ciudadanos, el de Identidades Urbanas, el de Crítica de la Ciudadanía, que reflejan claramente su autoridad. Me permitió pensar este concepto desde una visión sociológica, debo decir, pero profundamente cultural, vinculado a las identidades colectivas. Había que mostrar a una ciudadanía dinámica, formada y transformada históricamente por actores sociales. Su práctica obedeciendo a sí mismo a formas de identidad, porque ser ciudadano ha implicado también un proceso de construcción de identidad colectiva. García Canclini resalta ahí la ciudadanía en esa visión holista de América Latina y la definió como ese acto de compartir experiencias sociales y culturales que dan sentido de pertenencia a una comunidad. Esta implicación cultural me ayudó a comprender la identidad del ciudadano y la manera como se expresaba en la solidaridad del grupo. Pero había que advertir también, y eso también me ayudó, en el sentido de que esa cuestión se fortalecía con la estigmatización de la autoridad. Así la ciudadanía era internamente inclusiva, perdón, era internamente inclusiva, pero externamente es excluida. Por eso cuando me refiero a la identidad no pienso en un valor ético inamovible, sino en una forma de expresar prácticas culturales contradictorias y en una tensión inevitable entre incluidos y excluidos. De ahí que la visión de Néstor me ayudó a pensar la ciudadanía como identidad colectiva que se confronta siempre con la diferencia, la exclusión y la diversidad. Es esta tensión la que califica a las distintas formas de identidad y por consiguiente a las distintas prácticas de ciudadanía que siempre estarán en confrontación. Un cuarto aspecto es en torno al tema de la globalización imaginada. A partir de 2005 cambié de ascripción de la División de Diseño al Departamento de Sociología, pero siempre en la UAMIS Capuzal. Los temas que discutí con colegas y alumnos en torno a la ciudadanía, la modernidad y la globalización tocaban siempre las producciones de Néstor. Será que mucha de mi perspectiva cultural a los fenómenos sociales se lo debo a la fabilidad con que el Grupo de Antropología de la UAMIS Capalapa ha recibido mis inquietudes de investigación y ha aprendido mucho de ellos, aunque nunca me han invitado. Son muy apables, pero... No, lo agradezco, yo he aprendido de ellos mucho. La perspectiva con la que ha analizado la mundialización, los movimientos sociales, la ciudadanía, está fuertemente apegada a los métodos cualitativos, la etnografía, el análisis situacional, la cultura urbana y la cultura política. En la discusión sobre la globalización, entonces, un aspecto fundamental es el análisis que hacemos del libro de Néstor de ese objeto cultural no identificado, como él la califica, y el estudio desde las narrativas y las metáforas, como también hacía mención Francisco Cruces. Quiero pensar la globalización, dice Néstor, desde los relatos, que muestran junto a consistencia pública la intimidad de los contactos interculturales sin los que no sería lo que es. En tanto, la globalización no solo homogeniza y nos vuelve más próximos, sino que multiplica las diferencias y engendra nuevas desigualdades. No se puede valorar la versión oficial de las finanzas y de los medios de comunicación globalizados que nos prometen estar en todas partes sin comprender al mismo tiempo la seducción y el pánico de llegar fácilmente a ciertos lugares y acercarnos a seres diferentes. También el riesgo de ser excluidos o de sentirse condenados a convivir con los que no buscábamos. La globalización no se entiende sin los dramas de la interculturalidad y la exclusión, las agresiones o autodefensas crueles del racismo y las disputas amplificadas a escala del mundo por diferenciar a los otros que elegimos de los vecinos por obligación. La globalización sin interculturalidad es un OCMI, o sea, objeto cultural no identificado. Desde la sociología y desde los estudios urbanos diría, la globalización como ese marco de explicación económica internacional y de crecimiento y aceleración de redes económicas, sería un concepto incompleto sin su articulación y no solo como campo autónomo del análisis de la cultura, de la intervención de actores y sujetos sociales y del conflicto. Para mí eso es la neta, digamos. Hay muchos temas más que podría conversar con ustedes sobre la vida académica de Néstor o temas que me han influido. Por ejemplo, hay un debate padrísimo que me tocó revivir con Pablo Vila, que además me dio muchísimo gusto verlo aquí ahora en el evento de Néstor, y su especialización en los métodos cualitativos sobre la entrevista con fotografía. Tiene unos trabajos sensacionales. Pero tiene que ver también con esto, pero también con una discusión. Es una aproximación metodológica que está expuesta, además, en algunos ensayos míos sobre la análisis situacional y la etnografía urbana y política de la protesta. Y un referente, efectivamente, de discusión entre Pablo Vila y Néstor, o por lo menos mi lectura, relectura y por la lectura de los dos, está en función del libro, precisamente, La ciudad de los viajeros, que hizo con Ana Rosas Mantejón y Alejandro Castellanos, y la metodología utilizada por Néstor usando audiovisuales y películas clásicas sobre la ciudad y provocando una discusión colectiva con grupos entrevistados, etc. La discusión metodológica, no voy a profundizar, es cuál es la diferencia al utilizar este método o el de Pablo Vila con el uso exclusivo de fotografías. Hay una discusión epistemológica que por lo menos yo he rescatado y ahí sí, desgraciadamente, debo decir que me he inclinado más a la cuestión de las entrevistas con fotografía de Pablo Vila, pero bueno, ya, esa es otra historia. Como podría ser también otros textos de Pablo con Pierre Bourdieu y la sociología de la cultura, etc. En fin, para no alargarme por los tiempos, etc., me parece que Néstor es, y vea que sin conocerlo de otra forma, me parece un productor de ideas, creativo, reflexivo, contundente, me parece íntegro porque es autocrítico con honestidad académica y yo creo que eso es una muy buena enseñanza. Es ilustrador de procesos culturales, dialéctico e innovador. Así me parece, no es fácil ser el formador y guía de tantos investigadores y estudiosos de la sociedad y la cultura, como podemos ver en la UAM Iztapalapa, y seguramente seguirá siendo. Felicidades, Néstor, y muchas gracias por ser. Aplausos